El inexorable paso del tiempo nos hace aproximarnos irremediablemente al momento de asumir retos y definiciones. Lo he dicho antes y lo reitero hoy, más que la pertenencia a unas siglas, he sido, soy y seguiré siendo orgullosamente López Obradorista. México y Tabasco se merecen una clase política abierta y tolerante, sin fobias y sin rencores, que se distinga cotidianamente por su honestidad y por su sencillez. Hoy, como siempre, estoy listo, estoy listo para seguir sirviendo a Tabasco.